Estamos en un punto de inflexión en el desarrollo de nuestro país y el futuro se presenta lleno de oportunidades y posibilidades. Un futuro de nuevas oportunidades y posibilidades porque invertiremos los ingresos generados en esta negociación en áreas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Primero, invertiremos nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a invertir para cuidar nuestro bien más preciado, que son ellos, creando centros de promoción de la salud, alimentación y educación para todos los niños del Paraguay. Segundo, reforzaremos la seguridad nacional y ciudadana. Vamos a realizar una fuerte inversión y sin precedentes en materia de seguridad para generar así tranquilidad y el bienestar que todos los paraguayos nos merecemos. Tercero, construiremos tres grandes hospitales en el interior de nuestro país que se sumarán a los cuatro que actualmente están en proceso de construcción para llegar así a siete grandes hospitales completamente equipados para poder brindar atención de calidad a las familias paraguayas. Cuarto, modernizaremos nuestra infraestructura vial en el interior del país y eliminaremos el aislamiento de comunidades enteras con caminos de todo tiempo. Quinto, invertiremos en el transporte público, saldando así una de las deudas históricas que tenemos en nuestro país para el bien de miles de paraguayos.